¡Qué guay! Gracias. Para ti, sellamos nuestras almas durmiendo el sol, alzamos nuestros cuerpos y un gesto de amor, salvados por la esencia de una canción, heridos por la fuerza del reloj, hundiendo nuestras naves en un vaso de coñal. Surcamos las estrellas en mi tobogán, rompimos las barreras de tu portal, navegaremos juntos hasta mañana, una noche más. Surcamos las estrellas en mi tobogán, rompimos las barreras de tu portal, navegaremos juntos hasta mañana, una noche más. Siguiendo las estrellas del ayer, haciéndonos más fuerte en cada traspiés, navegamos por la vida y sus rincones, queriendo hacerte mía con mil canciones. Sonaban melodías en clave de sol, sonaban con la danza y los stonfs, susurraba la noche entre tú y yo, la magia comenzaba su función. Siguiendo las estrellas en mi tobogán, salvados por la esencia de una canción, heridos por la fuerza del reloj, hundiendo nuestras naves en un vaso de coñal. Surcamos las estrellas en mi tobogán, rompimos las barreras de tu portal, navegaremos juntos hasta mañana, una noche más. Surcamos las estrellas en mi tobogán, rompimos las barreras de tu portal, navegaremos juntos hasta mañana, una noche más. Surcamos las estrellas en mi tobogán, rompimos las barreras de tu portal, navegaremos juntos hasta mañana, una noche más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.